qué tal amigos somos hobby autos clásicos miren qué hermoso mustang el año 1967 fastback gta verde con plata está en excelentes condiciones vamos a empezar por su parte trasera muy deportiva y muy agresiva placas de auto antiguo doble salida de escape los reverseros en la parte baja sus calaveras me encantan con el bisel en cromo y esta moldura en todo el perímetro de la carrocería de la parte trasera las letras mustang tapón de la gasolina con el caballito inconfundible de la marca donde estamos amigos con el club satélite es un hermoso auto me encanta su medallón su caída trae un spoiler en la parte baja creo que si le queda de nuevo se entona la carrocería sus tomas de aire en excelentes condiciones el interior automático ya trae una pantalla su tablero con detalles en aluminio para que no parta el tablero su tapete volante en tres brazos miren que bonito está tiene todas sus molduras la parte trasera de este si está amplia ya que hay unos ponicar que no son tan amplios bastante chaparrito amigos medirá 1.30 miren qué bonito diseño también trae un spoiler en la parte baja en la lateral su placa de gta pura exhibición amigos no está en venta una belleza está empezando el evento mucha gente se está acercando a ver este hermoso mustang ahí está amigos es mustang club satélite en el estado de méxico estamos en el parque naucali mira nada más que bonito frente su defensa en cromo vamos a ver el motor le están tomando bastante fotos a esta belleza vamos a observar su motor miren nada más cuánto cromo me encanta ocho cilindros tapa de punterías mustang miren el detallito de foro sus cables en color amarillo para que contraste igual que la batería las bisagras en cromo una placa en aluminio con la leyenda foro su barra estabilizadora lo hace ver más deportivo su carburador edelbro el filtro me encanta un hermoso auto que tal hobby autos clásicos es un canal hobby autos clásicos amigo te acuerdas del que tomaste el canal ah si claro que si ya le hicimos modificaciones ya está ahorita pasamos vale aquí estamos miren nada más que bonito vehículo está en excelentes condiciones ahí está amigos la ficha técnica bueno su letrero mustang 1967 fastball gta verde con plata que me dicen excelente poni care su tablero ahí está promociones por minuto el indicador de la velocidad y además la fombra está en excelentes condiciones es un bello auto amigos vamos a continuar con este otro mustang en color rojo llama mucho la atención recuerden que en este año mustang cumple 60 años este es 1966 ya toda una historia y todo un icono estos con y car su frente con el caballito y las letras de Ford me gustan de faro sencillo su placa del motor que es 2.89 una panorámica del evento amigos aquí no sé si le golpearon el espejo retrovisor miren hay que cuidar estas bellezas el interior si ya está cerrado amigos son las originales automático están en excelentes condiciones también me encanta esta moldura moldura de la parte baja llantas radial T.A.B.F. T.A.B.F. gudris el rin es 14 vamos a tomar el de la siguiente generación amigos los 70 los 70's miren que bonito porta filtros en cromo luce mucho el cromo en estos vehículos tapo de punterías y la bayoneta del aceite ya le modificaron aquí el radiador le pusieron su protección para el aspa para no tener accidentes se lo dejaron abierto para lucir sus motores para los amantes de Ford Mustang y vuelvo a repetir ya cumplen 60 años desde que se fabricó el primer Mustang en el año 1964 y medio y salió el 17 de abril algunos no les gustó este diseño aquí en México se salió de 8 cilindros en Estados Unidos salió ya de 4 y de 6 cilindros lo que a muchos fanáticos de Mustang no les gustó qué tal buenas saludando a la gente nos encantan este tipo de vehículos amigos también es automático está su motor amigos V8 la segunda generación de Ford Mustang vamos a continuar hablando de generaciones con este amigos este ya es de los ochentas es tuyo amigo qué año es? 80? 83 felicidades está bonito qué motor trae? 302 302 ya está ya está amigos qué les parece? la tercera generación su pintura me encantó vean los detalles de su calavera gracias lo hacen ver más deportivo placas de auto antiguo vamos a ver el interior lo puedo abrir amigo ah se le quita el volante miren tipo competencia los llaveros que no faltan tapa de puertas en color negro qué les parece? las vesturas están en excelentes condiciones Nardi ahí está el volante Nardi amigos en madera se le quita el juguetito ahí está la placa los detalles nos va a hacer el favor de mostrarnos el motor nos lo echarías a arrancar a ver si qué tal si a ver qué tal los que amamos el V8 vamos a ver si no nos hace quedar mal no no claro que no encendido electrónico portafiltro sederbrock tapa de punterías ya trae headers ya trae headers creo que si lo consientes verdad? ahí está amigos vamos a ver el filtro de la gasolina miren vamos a ver si no queda mal 302 vamos a ver si te vuelves de bueno vamos a ver si te vuelves Excelente Ahí está amigos Un 302 Se lo pedí para Está otro amigo que tiene un canal Y yo tu Excelente Te entrevisto tantito ya que ¿Cuánto tiempo lo tienes hermano? Como 10 años Este fue el último carro que mandó mi papá Trae nostalgia Es un orgullo Se le invirtieron como 4 años de trabajo Se tuvo que parar un poquito Pero esperamos retomar otra vez el proyecto Bueno pues algo que quieras decir a los que quieran Restaurar, conservar Porque esto ya es un juguete pero para grandes Y los que piensen que es un juguete barato Ya un clásico vale más que luego Que tengan paciencia Que lo vayan haciendo desde el principio bien Porque muchas veces tenemos que ir a trabajar Por decir, ahorita lo arreglo así Después ya lo cambian Y son carros que se les puede ir modificando Motor, estética Todo lo que gustes Son juguetes ya de grandes Exactamente Y que sacan su ahorrito O que ya lo que quieras cerrar Es que aquí está el rojito Me gustó mucho Gracias amigo Ahí está ¿Qué les parece? El orgulloso propietario Con su hermoso Mustang Vamos a continuar Con otros Mustang amigos Si ya lo tomé amigos En otro video Como comentan el propietario que ya le hizo algunas modificaciones Miren Es el De estos casi no hay amigos Es en 6 Casi no hay 6 cilindros Pero ahora ando Chocando con una carpa Algunos me comentaron Que no les gustó Los rines Porque creo que vale mucho la pena Donde estamos En el parque Naucali Haciendo honor al 60 aniversario De Ford Mustang Ya tengo un video más completo De este Vehículo Está en excelentes condiciones Sus interiores amigos Quien lo quiera ver más a detalle Ahí está el canal Vamos a cerrar con este Espero les guste el video Somos Hobby Autos clásicos Nos encantan este tipo de autos